¡Más hemos jugado! ¡Bienvenidos a un vídeo súper viral y es que he montado una sala de recreación en nuestra propia casa! Así le vamos a ver la reacción de todo el mundo y sobre todo la reacción de Arda porque se lo voy a regalar. ¿Qué hacen esos? ¿Qué? ¿Pero qué? ¡Oye! ¡Madre mía, de verdad! ¡Es que está con Lésy! ¡Tolk! ¡Hijo! ¿Qué? ¿Qué hacéis con un Sting Todd? Pues que estamos ayudando a nuestro sistema. ¡Dale, dale, dale! ¿Por qué quieres que pare? ¡No me metes el Sting Todd! ¡Que necesitamos eso! ¡Que no! ¡De verdad! ¡Eso es lerdo! ¿Pero por qué? ¡Estamos aquí recolando la caja también! ¡Mira qué guay! ¡Sí, ha quedado guapa, así con la mancheta y todo, eh! ¡A ver! ¡Oh, yo tengo una...! Bueno, te tengo harta porque a ti no. ¡Ala! ¡Ala! ¡Ala, tío! ¡Supé guay! igual mi amigo de creador en la vida de todos somos un pacto le tengo un coala que para todos los coales donde va aquí llevé voy yo exacto voy a guillene nuestro problema en tierra no nos vamos a entierrar a todos ellos y un pájaro de la sorpresa para vosotros la sorpresa me vas a dar un puñetazo bueno una sorpresa bastante peculiar porque los chicos quieren saber también que hay o sea que no soy los únicos o sea ni siquiera lo máximo squad sabe qué es lo que has montado y qué es lo que has hecho pues una cosa así la otra cosa que dice mira te lo voy a decir tú ven conmigo y que sepas que ibas a descubrir lo que hay en el parque como como el parque ni se te ocurre ni se te ocurre el parque has bajado al parque tarde ya entrado ya sé lo que hay sistema de miedo pero que no tine ha ido que muy límite que no puede bajar lo que ya ha ido que ya está aquí abajando que es lo que hay pues que no tiene Esa es la sorpresa Venga, va Que ahí hay payasos Que no puedes bajar Que me voy al parking Dejadme en paz Vale, Máximos 4 Ari dice que hay algo en el parking What the fuck Pero ¿Cómo ha ido al parking sola? No entiendo Se estaba lleno de payasos Vamos a descubrir ¿Qué es lo que hay en el parking? ¿Cómo Ari ha podido entrar al parking? ¿Cómo vamos a entrar aquí? ¿Es esto por el piso? Es que no lo sé O sea, Ari quiere que entremos Justamente detrás de esto Pero aquí es imposible Aquí pasó todo lo del payaso Es que ahí está la cosa Como una niña de 11 años Se atreve a entrar justamente En el parking Además esto está No sé O sea, es como que no se abre A lo mejor solo se puede abrir por dentro Dios, es que aparte Pesa una locura Hola, hola Parece que esto sea un bunker, ¿eh? Hola Hola, hola Apsi Es que nos va a pasar algo Es que si nos quedamos aquí Nos va a pasar algo Buah, chicos Es que estoy viendo a Artaya Y aquí son unos cagados De verdad Mirando la puerta del parking Ya me llegas tú Son unos cagados Solo tienen miedo No tienen nada más Son unos gallinas Y mirad Una niña de 11 años Y unos chicos de 18 años Y más Que no se atreven a entrar Por la puerta del parking Si no podemos entrar por aquí ¿Por qué no entramos justamente Por la otra parte de las escaleras? Justamente ahí Por el otro lado Pues te vuelve más peligroso eso Tienes razón Tienes razón Pero habrá que jugarnos Por toda la máximos Es que mirad Los que están ahí Saltando de envío Es que de verdad Son de lo que no hay De verdad Tanto gorila Tanto gorila Tanto inteligente Tanto inteligente Pero no tienen Narices a entrar Y tanta inteligencia Y tanta fuerza que tienen Podrían hacer algo de maña Pero nada Los dos cobardes No se atreven a entrar Voy a buscar a Natalia Y abrir Pero bueno Estamos escuchando Como sonidos un poco raros ¿No? Pero ¿Qué vamos a hacer? Vamos a bajar solos ¿Qué es eso? Parece que sea un chino Mirad hablando Se escucha como si estuviesen aquí de fiesta Entiendo absolutamente nada En plan ¿Qué es eso? Mira, mira Hay algo hablando Rarísimo Mirad ¿Has escuchado? ¿Han son chino? 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 Espera ¿Me acabo de llegar una foto? ¿Cómo? ¿What? Una foto de Ari ¿Qué es este logo? ¿Dónde está eso? Como los detrás Con una cosa rara Unos sofás ¿Eso qué es? Mira, mira, mira ¿Qué es eso? ¿Qué? Un logo Este de un partido de hockey Vale ¿Y esto? Es justamente esta parte Guille O sea, ¿hay un logo detrás? ¿Ari? ¡Ari! ¡Sala aquí ahora mismo! ¿Ari? Voy a ir harta Una cosa ¿Pero qué haces? ¿Dónde está eso? Estás loca ¡Qué susto! ¿Qué graciosa era, no? ¿Has gritado? Ha hecho ¡Ari! Es muy graciosa Sí Bueno, pues ¿podrías dejarte ya de tonterías? ¡Venga! Que nos tenemos que llevar bien No, no, no nos vamos a llevar bien Bueno, explícate por qué Porque la gente no nos entera Bueno, pues Máximos 4 es muy importante Que Ari ¡Ari! ¡Hala! ¡Qué! ¡Oh! Vale Que Ari y yo Pues nos llevemos bien Porque como sabéis Nos vamos a ¡Tiple y la feliz! ¡A partir del día 22 de agosto Vais a tener el primer vídeo de ¡Tiple y la feliz! ¡Ari! ¡Pero abrázame! Tenemos que llevarnos bien, ¿no? No vamos a pelearnos en el parque Oye, yo contigo no me ciego Bueno, hay que hacerlo por arte ¿Tú qué quieres que harta los más? ¡No me toques! ¡Que no me toques! Yo contigo ya no A ver ¿Tú qué quieres? Que harta esté enfadado ¿Te puedes callar? ¿Qué te estoy hablando? Pues eso Hay que llevarnos medianamente bien O hacer el papel El fel Básicamente No me voy a llevar nada bien con Natalia Así que A Natalia Ya puedes estar parando de hacerte ilusión Porque no me voy a llevar Porque hay que llevarse bien Hombre Que somos familia Y lo vamos a pasar súper bien allí ¡Woo! ¡Ari! ¡Ari! ¿Qué? Juro que tenemos una sorpresa Natalia Así que Tienes que venir Acabo de reunir a todo el mundo Y chicos ¿Estáis preparados? ¡Ari! Yo no creo que tengo un poco de miedo Porque yo he escuchado ruidos De como máquinas extrañas Son también ¡Venga! ¡Tampadlo en los ojos! Vale, vale Vamos Va Tampadlo en los ojos Va Hacemos cadenas Hacemos cadenas Oye, pero Abre también Primero Vamos a ir Al parking Está escuchando una cosa ¡Calla! ¿Qué es eso? Vamos al parking ¡Ari! 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 ¡Cuidado! Cuidado Cuidado Escaleras Escaleras ¡Escaleras! ¡Escalera! ¿De dónde? ¡Ari! 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 Me da miedo Cuidado Os podéis callar Cuidado Oye, 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 oye ¿Dónde estamos? Vale, podéis abrir los ojos en 3, 2, 1 ¡Ya! 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 ¡Lolo, dolo! ¡Lolo, dolo, dolo! ¡Lolo, dolo! ¡Lolo, dolo! ¡Lolo, dolo! ¡Lolo, dolo! ¡Lolo, dolo, dolo! ¡Lolo, dolo! ¡Lolo! Es que es gigante 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 ¡Lolo! ¡Mirad, y están ahí las pelotas y todo ¡Qué guapo, ¿no? Ponlo a mirar, ¿y esta máquina? ¿De qué es? A ver, ¿me pongo la cara? A ver, le he puesto la cara, está, está sonando el bolchillo ¡Ay, calmo! ¡Es el calmo, es el bolchillo! ¡Hostias! ¿Qué está pasando? Sí, sí, no sé. Vale, Natalia, ¡reventa a bolchillas! ¡Oh! ¡Bien! A ver, 44 ha hecho. ¡No, no, no! ¡Ya, ya! ¡Que damos la mala! ¡Ey! ¡Hola! ¡A la guille! ¡A ver, a ver! ¡Hola! ¡Es una máquina de pegar puñetazos! Tercera ronda, me toca. ¡Tres, dos, uno! ¡Dios! ¡Uy! Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, está bastante bien. Y el Godzilla se ve que nos ha machacado. F, chicos, F en el chat, F en el chat. ¡Lo hemos reventado! Yo creo que nos ha ganado, ¿eh? ¿Os gusta? Está súper chulo. Vale, vale, vale. Esto básicamente es el parque. Fijaros lo guapo que es. Tenemos justamente por aquí la puerta de los coches. ¡Mirad! ¡Hola! ¿Has puesto otro lobo ahí? ¡Oh! ¡Claro, no! ¡Wow! Vale, y esto es... Ah, vale, claro. Esto da justamente a la parte de fuera donde estábamos antes, Gideon. ¡Ah, la maldita puerta que hay en la de casa! Sí, donde estaba viendo yo a los gallinas cagados. Bueno, a ver, no pasa tampoco absolutamente nada. Y todavía no habéis visto lo de arriba porque vais a flipar, así que vamos, ¿no? ¡Vamos, vamos, chicos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Se abre sobre la puerta, eh! ¡Esto está guapo! ¡Mirad qué pedazo de escaleras, eh! ¡Ya ves, ya ves! ¡Y yo subo por aquí! ¡Mirad los carteles! ¡Bueno! ¡Hay carteles del video! ¡Uno! ¡Uno! ¡Mirad! ¡Y el de la Máximo Squad! ¡Mirad! ¡Arte y la Patalipsis Máximo! ¡Que es el segundo libro que sacamos! ¡La Agenda! ¡La Páxima Agenda! ¡Guau! ¡Hola! Vale, ¡Arte y la Patalipsis Máximo! ¡Que es el primer libro! ¡Y el libro de Gagra también está justamente aquí, tío! ¡Guau! ¡Y luego! ¡Otra vez! ¡Guau! ¡Flipa, eh! ¡Flipa flipar! Vale, pues entonces vamos a pasar todo, ¿no? ¡Es que están tomando siempre! Bueno, bueno, yo... ¡No, yo, yo, yo! Ahora vengo, ahora vengo, ahora vengo, chicos, yo ahora vengo, eh, ir mirando, ¿vale? Ir mirando, yo ahora vengo, a ver quién es, a ver quién es. Vale, Maxi, buscó a... No sé qué hay, quién habrá ahí abajo, qué es lo que habrá, a ver si me ha llegado un paquete o algo súper mega ultra épico. Vamos a ver quién hay porque estoy muy nervioso, o sobre todo, os imagináis que los de Disney me han enviado alguna cosa para ir a Disneyland, por decirle a la hostia. ¡Guau, qué ganas tengo ya del maldito viaje! Seguramente me esté ilusionando por nada, porque yo qué sé, habrá llegado cualquier cosa a Amazon. Pero bueno, yo lo grabo porque lo grabo absolutamente todo, así que... ¡Harta! ¡Harta, cuánto tiempo! ¡Te echaba de menos, harta, no me lo creo! ¡Y primero que entra el... ¡Vilio y Abreví! ¡Adelante, adelante! ¡Dios! ¡Qué maldita rapura! ¡Bienvenido a las máximo recreativas que nos enteré, Natalia! ¡Máximo recreativas! ¡Qué maldita! ¡Qué maldita! ¡Me encantó! Bueno, a empezar aquí tenemos la máxima ruleta. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que te das a este botón y va a empezar la luz a girar, a girar, a girar, a girar. Y bueno, tienes que intentar conseguir el mayor número de puntos posibles. Voy a intentarlo. ¡Venga, está haciendo la vuelta! Mira, te queda lo que hace el botón. ¡Una, dos, tres! ¡Hala, que vaya caca! ¡Seis puntos! ¡Vaya caca! ¡Eres muy mala! Pero oye, para la gente que no le guste mucho a esta o que prefieran otras, tenemos... ¡Los monos de ahorita! ¡Dos al botón! ¡Y cuando das! ¡Pum! ¡Y con los botones! ¡Cállate! 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 ¡Ay, por fin! Pensaba que no me abrirías la puerta. ¡Muy bien! ¡Ay, pero dame un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¡Súper bien! ¡Ehm! ¡Pues podemos! ¡No! ¡No, no, porfa! ¡Espera, esperanza! ¡Es que hace un poco de calor aquí! ¡Que no! ¡Que se está súper bien en tu casa! ¡Vamos para arriba, porfa! ¡Que sí! ¡Sal, sal! ¡Sale! ¡Ocho minutos! ¡Que no quiero! ¡Que no quiero! ¡Que se va a escapar Max! ¡Se va a escapar Max! ¡Eh, vale! ¡Cuidado, eh! ¡Pero no cierres! ¡No, no, no cierro! ¡No cierro! ¡Pero dejea! ¡Qué estás haciendo aquí, vale! ¡Pues mira, te echaba mucho de menos! ¡Yo no aguantaba más! Vale, Maximos 4, os explico un poquito de dónde viene absolutamente toda mi historia con esta chica. El caso es que Ejea apareció en la primera casa que tuvimos absolutamente de todos. Que Ejea aparecía porque yo jugaba con ellas antes a Fortnite y, bueno, nos conocimos por Fortnite y es como un poco... ¿Y yo le echaba de menos? Sí, mucho de menos. Es como pareja y todo eso. Bueno, pareja, pareja. Pareja, pareja, no fuimos. Pero bueno, Ejea fue como la primera chica con la que yo más o menos estuve ahí, ahí... Enamorado. Después, Andrea, que está justamente ahí arriba y... ¿Cómo, cómo? ¿Que está ahí arriba? Sí. Pues vamos a subir. No, 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 Ejea. ¿Por qué no? Escúchame. Es que no la aguanto, es que... ¡Abre, abre, por favor, abre! No, para, para. ¿Qué pasa? Escúchame, escúchame, para. No sé si has visto por TikTok y por YouTube absolutamente todo lo que se está haciendo. Lo he visto todo, ¿vale? Y estoy muy cabreada. ¿Por qué estás cabreada? Porque tú eres mío y ya está. Estoy muy cansada, que fui yo la primera, pues yo me quedo aquí. Abre. A ver, ya, cálmate. Tú eres consciente que yo tengo novia, ¿verdad? Bueno, pero me querías más a mí. Bueno, Ejea, tú quédate aquí que yo ahora vengo, ¿vale? Yo ahora de verdad... Pero no tardes, de verdad, ¿eh? No tardes. Porfa, porfa, porfa. ¡Porfa! Mira, yo estoy flipando. Es que yo estoy segurísima que el Arta me quería más a mí. O sea, lo tengo seguro. Que estas dos es que no tienen ni idea, ni lo conocen ni nada. ¡Arta! Y por aquí también tenemos la famosa máquina de gancho, que fue la primera máquina recreativa que tuvimos en la Maximo House. Y le tenemos mucho cariño a esta máquina. Pero esto ya lo probaremos porque ya lo hemos usado y algún día de estos vais a ver que vamos a conseguir un montón de peluches. ¡Y mira esto! ¡Dios! Maximo Poké. Ya lo conoce todo el mundo, a mirar. ¡Venga, que te gano! ¡Venga, que te gano! ¡Venga, que te gano! ¡Venga! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ay, Max! ¿Has visto la que se esta liando? ¿Has visto que ha vuelto a Ejea? ¿No? ¿Has visto que ha vuelto a Ejea? Pues tú no le hagas nada de caso a Ejea, ¿vale? Si viene a Ejea, pues tú le muerdes. ¡Ahí, ahí! Tú le muerdes la mano y la pierna y absolutamente todo, ¿vale, Max? ¡Ha vuelto a Ejea! ¡Me cago en la leche! ¡Me cago en la leche! ¡Me cago en la leche! ¡Max! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Más y más punta! ¡¡Ah! ¡Vuelto a Ejea! O sea... ¡Explotación de mente! Y conociendo a Egea sé 100% que ha venido a liar la parda Porque es una chica que no se puede estar quieta Y más estoy viendo que a Andrea le ha empezado a caer mal Y Natalia aún le cae peor por ser mi novia O sea que como yo dejé pasar a Egea es que va a explotar absolutamente todo el mundo Y ya lo que me faltaba es mi otra exnovia aquí, ¿sabéis? Pálcame, pálcame, pálcame Yo, pero esta está guapísima y aparte la decoración Y esto era el máximo recreativo, eso es una maldita locura Está brutal, está brutal, pero más brutal está Esta máquina de aquí, que mirad, literalmente puedes jugar a un montón de juegos La típica máquina que había cuando tu padre era joven Que se iban a los bares ahí con nuestra edad Y decían, wow, la que hay ahí para jugar Pues tenían esta máquina Y ahora la tenemos en casa Y ahí dentro de la cámara que hay Bueno, eso lo vamos a dejar para después Porque es probablemente la mejor zona que hay actualmente en la máximo fausto Para que lo vea también Venga, vamos a apurar O sea que a partir de ahora va a ser tres equipos El equipo de Natalia, la triple A Y el equipo de Egea Si ya me estáis liando tanto por TikTok Tanto por aquí en los comentarios De qué equipo erais O el de Natalia O el de la triple A Imaginaros ahora que ha vuelto Egea Vale, la cosa es que yo voy a seguir Como que no ha pasado absolutamente nada Porque como Natalia o Andrea se enteren de que está Egea Ahí se va a liar partísima Quedaros hasta el final del vídeo, Maximo Squad Eh, nada, que ha venido un repartidor a casa Y estaba justo, bueno, pues dándole mis datos y tal, ¿sabes? Eh, pero bueno, eh, ¿tú has visto ya los yaís? No ¿No lo han visto? No Bueno, pues vamos a verlo ¿Tú qué quieres que hay? No lo sé, es que yo he estado escuchando máquinas rarísimas Mira, vale, pues ya están aquí, chicos Chicos, estamos aquí Venga, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, ¿qué pasa? Estoy yo Y ya hemos reaccionado todos a la sorpresa ¿Faltáis vosotros? Vale, pues vamos a entrar, ¿no, Natalia? Sí A ver, a ver, ¿qué se queda aquí? A ver, la verdad que vas a flipar bastante Sí Vale, ¿podéis abrir los ojos? Estoy escuchando las amorras, eh Porque hay música ¡Abrir los ojos en 3, 2, 1! ¡Ya! ¡Vamos, venga, 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 venga! ¡Vamos, venga, 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 venga! ¡Vamos, venga, 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 venga Esto es el juego este de... Mira, mira A ver Dale No me lo puedo llevar a este... No me lo puedo llevar a este... ¡Gala, gala! En casa No me lo puedo llevar a este, tengamos esto en casa No me lo puedo llevar a creer que tenemos esta pedazo de cosas en casa ¡Milipa! Vale, pero ¿y esto quién lo ha montado? Bueno, yo he curado, no hay la máxima producción ¡Guau, guau y guau! Mirad, aquí también tenemos justamente una cosa de los dardos Que esto estará guapísimo ¡Mirad ahí por el máximo recreativo! ¡Qué guapo! ¡Guau! Esto está muy chulo, la verdad Encima el sofá con absolutamente todos los cojines blancos Los desrojos justamente por el techo Me gusta un montón Bueno, y ahora que ya estás tú Ya podemos pasar por aquí, ¿no? Sí ¡Guau! ¡Holga, hay una pizarra! ¡Holga! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Mirad esta mirada de pizarra! O sea, es... ¡Holga, mira! Si aquí puedo poner hasta mi nombre Mira, voy a firmar No se ve mucho, pero ahora sí A, A, R, E, A ¡Guau! ¡Qué guapo! Mirad, y otra pizarra, mirad Aquí se ve la mejor, mirad Y firma, voy a firmar aquí con mi color favorito ¡Qué guapo! O sea, ¿tenemos una pizarra de clases en casa? ¡Holga, pero esto no es lo mejor! ¡Mirad esto! ¡Holga! 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 ¡Qué guapo! ¡Venid todos a la alfombra roja! ¡Pasar, pasar! Bueno, la verdad es que el partido ha sido bastante, bastante duro ¿Qué es lo que opina, señorita Balecita? Yo creo que ha ganado el equipo contrario Eh, Natalia, opinión sobre el partido Tomás, ha estado muy reñido ¿Cuáles son sus situaciones, señor Guillever? Bueno, un partido muy físico, con muchos goles Pero bueno, hemos acabado haciendo nuestro trabajo Así que ¡Perfecto! ¡Qué opción! ¡Mirad qué guapo! ArtaModa.com me envías en 24 horas Ya sabéis, primera línea de descripción Tenemos una alfombra roja, qué guapo, ¿no? ¡Qué guapo, mira! ¡Hombre, no le da un fuerte, eh! ¡Ostras, qué chulo! ¡Y mirad qué tenemos por aquí! ¡Oh! ¡Qué guapo! ¡Holga, qué pasada! ¡Qué chulo! ¡Holga! ¡Holga, chuchis! ¡Holga, chuchis! Bueno, aquí básicamente tenéis a Franera Camarero en el máximo bar ¡Holga, chuchis! ¡Camarero, camarero! ¡Traga, holga, holga! ¡Quieren ver qué guapo! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Holga, holga, holga! ¡Holga, chuchis! ¡Qué chulo! Es, no sé cómo se llama esto Es una sombrillita Una sombrillita Pero mira, tú lo abres Y bueno, esto lo pones aquí ¡Holga, holga, holga! ¡Holga, chuchis! ¡Holga, chuchis! ¡Holga, chuchis! ¡Holga, chuchis! ¡Holga, chuchis! ¡Qué bien que huele y qué bien pinta al máximo bar Así que es... ¡Qué guapo está el máximo bar, aplauso! ¡Qué guapo está esta zona aquí con todo el fotocos de arte, 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 moda y tal, con alfombra roja! Espero que os haya encantado y que os haya gustado mucho La verdad es que sí ¡Aplauso para Ari! ¡Y para el máximo! ¡Aplauso para el máximo! ¡Y para el máximo! ¡Y para el máximo! ¡Y para el máximo! ¡Ya aprobaremos absolutamente todas las máquinas! Se viene un montonazo de competiciones, un montonazo de TikTok, un montonazo de retos Justamente aquí en las máximas recreativas Espero que os haya encantado este vídeo Suscribiros al canal Y en seis días nos vamos a Disneyland París Y como siempre digo Yo soy Arte ¡Vive al máximo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!